Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapela visitaron el hormiguero para promocionar su nueva película, La Navidad en sus manos. En uno de los momentos entre anécdotas y anécdotas que contaban los actores, hubo un momento de tensión entre Santiago Segura y Pablo Motos, cuando el presentador le soltaba a Santiago Segura, que llama película a lo que es un largometraje. Santiago atacó diciendo, eres un rata, ¿has visto la película? Pablo respondía que no había podido y se disculpaba. Santiago contraatacaba diciendo que como no son ni Tom Cruise ni Will Smith, pues Pablo no iba a verla. El presentador seguía insistiendo que no ha podido y que esa era su excusa, así que Santiago acabó con una puya reciente sobre las últimas polémicas de Pablo Motos. Estabas preocupado buscando camorra con la gente. Decía, refiriéndose a la polémica que ha surgido en redes, en la que Facu Díaz ha sacado a relucir que Pablo Motos no permite que nadie haga chistes con él ni con el hormiguero, que manda a sus secuaces a llamar a todos los humoristas y que tiene por contrato la obligación de que muchos actores y artistas vayan a su programa si no tendrán consecuencias. Lo cierto es que esta frase de Santiago Segura, Pablo Motos, generó una risa nerviosa y pasaron al siguiente tema. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias.